Aprender un idioma como el español, el cual ya se habla por más de 400 millones de personas alrededor del mundo. Indudablemente, es un idioma que ya poco tiene que envidiar al inglés, el cual siempre ha sido el idioma predominante en el mundo. Cada vez el español es más necesitado. Ahora, si hablas español como segunda lengua, tienes acceso a muchos más trabajos, mejores y mejor pagados, y encima puedes trabajar en muchas más partes del mundo, si quieres. Serás capaz de viajar a lugares impresionantes de Latinoamérica sin el problema del idioma. Serás capaz de ir a España sin el problema del idioma. El español te abre muchas puertas y no digas que es difícil aprenderlo. Cualquier idioma es difícil o tiene sus complicaciones. Eso da igual, depende de ti, tu motivación, tus ganas de aprenderlo, tus ganas de conseguir algo importante y comerte el mundo. Estás viviendo en la época de la tecnología. Ahora puedes conseguir un profesor o un tutor de español muy fácil y tienes YouTube donde puedes ver lecciones de español de profesores impresionantes. ¿Qué te frena? Antes la gente no tenía internet. Era mucho más difícil aprender un idioma. Ahora lo tienes todo a un clic. Puedes buscar respuestas en Google. Puedes contratar tutores, profesores, a diferentes precios. Tienes lecciones español en YouTube y en tantos lugares y puedes encontrar tanta información. Podrás ser capaz de tener más amigos en el mundo para practicar tu idioma. ¿Qué más necesitas? Lo tienes todo. Es mucho más fácil aprender un idioma ahora. Muchísimo más fácil de lo que era antes. Y antes también la gente sin internet lo conseguían. Que nadie te pare. Aprende el español porque te abrirá un océano de posibilidades. Más parte alta. Gracias. Gracias.